algo que también me costó mucho fueron las redes sociales a mí no me gustaba por la misma inseguridad que tenías acerca de tu físico ajá no subía yo tenía Instagram y tenía como 300 seguidores cuando yo empecé el año pasado ok yo a mí me dijeron sabe que no tienes nada de material ocupas acerca de material sí a los dos días que yo llegué al casino ya me estaba haciendo una sesión de fotos para tu Insta para mi Insta porque tenía que empezar y tú las pagas me imagino esas sí las tuve que pagar yo porque pues hay nadie nadie apostaba por mí yo ahorita ahorita sí te tiene la confianza de tomarte fotos sí ya y ahorita y me alegra mucho de que haya quedado ese equipo me toca trabajar con mucha gente pero también es ese equipo con el que yo empecé que a lo mejor al principio yo no los juzgué por no haber no haber creído en mí de no ganar sí me doy a entender o sea como que no sí de que no me tenían la confianza de y estaban trabajando poca fuerza no apostaban por mí no apostaban por mí pero yo siento que haberles pagado fue como que incitarlos a que apostaran por mí o sea sí es como darle darle la la seguridad de que estás comprometida o que validas el trabajo de otras personas sí también yo nunca me he acercado con una persona por colaborar o sea yo si me quiero arreglar las uñas yo no mando mensaje de que ay quieres colaborar sí yo se me hace una foto de respeto ¿sabes? es como que oye quieres regalarme tu trabajo ajá o llegar a restaurantes y decir eso y tal subo una historia y me la regales claro que no me ha tocado escuchar de casos y me ha tocado presenciar de casos de gente que sí llega con ese tipo de posturas yo la verdad o sea no no es como que tenga mucha fama ahorita pero pero nunca me animaría a llegar a proponerlo yo no ni de pedo mi mamá yo era así de que si me querían regalar algo era como que lo hacía a lo largo de que ay sí gracias y mi mamá me dijo nunca le quites la intención a una persona de ayudarte o de quererte dar algo ¿por qué? porque a la persona le nace hacerlo y me dijo mi mamá que nunca quites la intención de que te den algo tú nunca lo pidas si no quieres me dijo pero si de ellos están haciendo no lo rechaces porque te estás o sea estás frenando a la persona de hacer algo bueno por ti pero te están haciendo o sea están haciendo algo bueno por ti si te están regalando algo o sea qué tal si yo me siento comprometido a la hora de recibir algo porque tendría que publicitarlo publicitarlo por ejemplo pues es que tú sabes si lo vas a publicitar o no por eso pero ahí estoy deteniendo el apoyo de alguien o no no creo porque o a qué te refieres específicamente cada quien va a hablar de su experiencia y si a ti no te gusta pues dices que no te gusta si es como si alguien llega y ve bueno yo cuando yo regalo algo no por ejemplo si yo te regalo un café no es para que tú lo publiques en tu historia y dices ay perdita déjame regalar un café Mayra Mayra Troya me regaló un café Mayra Troya mis amigos de Mayra Troya ay no jamás 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 yo jamás me he acercado a alguien a pedirle algo yo agradezco muchísimo a las personas que se han acercado a ofrecerme algo porque eso no es acepto de todo corazón yo he pedido apoyos pero por publicidad o sea tampoco es como que voy y busco cualquier cosa ¿sabes? cafeño patrocinarnos por favor y a marcas con las cuales yo me represente o sea el programa yo sé que hay gente que no por ejemplo una cafetería yo sé que mucha gente le va a interesar pues ir a una cafetería no voy a ir a pedirle patrocinio a Victoria's Secret de que oye tengo un programa y pues Victoria's Secret muchas mujeres me ven no pues obviamente no o sea también soy consciente un poco del tipo de público que tengo y yo creo que más más es la manera en que yo me soy honesto a mí para saber qué me gustaría patrocinar o sea si alguien llegara conmigo y me dijera oye te quiero mandar un hot dog porque acabo de abrir una hot dogería yo diría bueno pues va a empezar a ir como carne ¿sabes? o sea no me estoy siendo honesto conmigo mismo y la gente no no sé si lleguen a empatizar porque no sé si sepan ese dato de mí pero o sea no me sentiría cómodo mintiéndole a mi audiencia por ejemplo a pesar de que ellos están tratando de hacer una buena acción o a lo mejor si lo hago pero no me lo como yo pues es como que oye me mandaron esto y pues vayan a probarlos pero no no me sentiría cómodo sin poder dar un veredicto pues me explico es como aprovecharme de la gente o si me pagara alguien de que no sé una cantidad de dinero para publicitarlos yo diría oye pues no la neta este tipo de producto no viene con con lo que es el programa no viene con mi audiencia no me siento cómodo le eres fiel a tu público claro bueno me soy fiel a mí la verdad yo sé que mientras me sea fiel a mí mi público o sea el público va a anotarlo y va a decir ok si este güey lo está haciendo porque le nace o este güey está haciéndolo porque le pagaron es que se nota mucho que es válido también o sea si me llega una oferta buena la voy a aceptar sabes tampoco estoy negado mañana promocionando su carne aquí en el podcast mañana todo rotulado así de su carne no la neta no la neta sí sí me animaría a promover su carne pero tendría que primero estar seguro de la calidad de sus productos sabes porque yo dejé de comer carne con base en experiencias personales que he tenido y con otras construcciones que he investigado etcétera que yo sé que el veganismo no va a salvar al mundo que la mayoría del impacto ambiental que tenemos está conformado por las grandes empresas privadas pero ok me estás diciendo que no promocionarías a mcdonald's no mcdonald's ni de pedo ni a coca ni a coca ajá o sea tendría que estar muy específico el asunto pero si apoyarías un negocio local de carne claro claro si estoy consciente de lo que lo hacen bien yo sé que hay mucha gente que come carne o sea no conozco mucha gente que no come carne yo lo intenté yo lo intenté pero no no pude es que es complicado es muy complicado y más porque tu cuerpo lo resiente sí yo sí yo me andaba desmayando pero o sea tenías una alimentación adecuada o simplemente dejaste de comer carne mi hermana y yo de un día por otro voy a dejar de comer carne mi hermana y yo de un día por otro vamos a dejar de comer carne así yo me acuerdo que íbamos si como es carne cancelada ya te estoy publicando aquí en internet